Mañana a las 5 empezará el pleno del Parlamento catalán y a las 5 también se reunirá la comisión que estudiará en el Senado la aplicación del artículo 155. Será sin Puigdemont y eso Alba Blanco convierte a la comisión en poco más que un mecanismo casi automático para dar la autorización al Gobierno. Sí, esa será su función, la de elaborar el texto definitivo que previsiblemente se aprobará en el pleno del viernes, un pleno al que asistirá Mariano Rajoy y que dará luz verde a esas medidas para su puesta en marcha por parte del Gobierno. Unas medidas que mañana presentará aquí la vicepresidenta y contra las que los nacionalistas ya han interpuesto un recurso de amparo ante el Constitucional para paralizar su tramitación. Confirmada la ausencia de Carlas Puigdemont mañana aquí en la Cámara Alta, el resto de grupos dicen que forma parte de esa estrategia al margen de la legalidad, mientras que su partido justifica si es un no comparecencia.